Bueno, otra cajita, otro producto, otra chollo review para hilo de chollos.com Esta vez tenemos un mini altavoz, también de aukey, inalámbrico y que tiene opciones diversas para poderle meter audio Bueno, vamos a hacer el unboxing para que veáis las distintas posibilidades que tenemos con este altavoz Pues nada, aquí en la cajita, que viene perfectamente empaquetado, lo abrimos por aquí arriba ¿Veis? Una por aquí, otra por aquí Y aquí tenemos el pequeño altavoz Vamos a sacarle de la bolsita protectora Ahí está, ¿Veis qué cosa más chula? Pues estos altavoces parecen pequeños, pero luego tienen una potencia que sorprende Por aquí abajo tiene una goma antideslizante, para que quede bien agarrada una mesa o donde sea Por aquí lo que sería el altavoz, veis aquí la rendijilla con los puntitos del altavoz El botón de subir volumen, el botón del play y el botón de bajar volumen Y luego por aquí, al revés, tenemos un hueco para meter una tarjeta microSD con vuestra música Para poderlo reproducir Que esto, muchos altavoces que venden inalámbricos, pues sí, te enchufas vía bluetooth y demás Pero luego resulta que dices, vale, si no tengo ningún móvil, no tengo nada Simplemente quiero poner el altavoz con música No tienes ni radio ni nada Este por lo menos tiene la tarjeta microSD Donde tú metes tus canciones y te olvidas Le vas poniendo y fuera Luego el puerto microUSB para recargarle Y por aquí el botón de encender o apagar Y para elegir el modo Botón mode Perfecto Muy monio, muy chulo Y pesa un poquito porque tiene batería Que es la cosa ¿Qué más tiene la caja? Pues bueno, ya vemos por ahí al fondo algún cable Vamos a abrirlo Ahí lo tenemos Fijaros, la tarjeta de garantía de AUK Muy chula ella Fuera vaya Tenemos un cable microUSB Vale No es de los cortos cortos, pero no es que sea muy largo Y un cable de jack Doble jack ¿Esto para qué es? Pues para enchufarlo por aquí Audio in ¿Veis que tiene? Hasta micrófono Y luego desde aquí lo enchufo a mi MP3 A mi móvil A donde yo quiera A la tele o a donde sea Perfecto Tenemos muchas Lo que me gusta de este altavoz es eso Que tiene muchas posibilidades para meterle Lo que es la entrada de sonido Y luego pues el manual El manual ya sabéis Vamos a ponerlo aquí en castellano Para el que lo quiera ver Reproducción de audio Ta 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 Contenios del paquete Aquí están las características técnicas El que lo quiera ver que pause el vídeo Te dice que tiene un tiempo de reproducción de 10 horas Y una batería de 1800 Que es bastante para lo que es el cacharrito pequeño Teclas de volumen De entrada ¿Qué más? Siguiente página Nos dice que cargue completamente el altavoz la primera vez de usarlo Vamos a intentar usarlo sin cargar A ver qué tal funciona Emparejamiento Pan, pan, pan Reproducción a través de AUX El que lo quiera ver que pause el vídeo Modo de radio Ah, pues sí, sí, tiene radio FM y todo Fíjate Pues tenemos radio Muy bien Muy bien Pues va a tener de todo esto Y nada Ahí tenéis el manual El que lo quiera Que pause el vídeo Vamos a encenderle A ver si tiene batería o no Le ponemos por aquí On Y Ya brilla Muy bien Y vamos a emparejarle Por ejemplo Con la tablet Tengo aquí una tablet Vamos a buscar Bluetooth Activo el Bluetooth Y me meto en opciones Vamos a ver Cómo sale la cosa Tengo un montón de cosas de AUK Vinculadas Vamos a buscar A ver si sale Aquí SKM31 Correcto Le damos Vamos a poner esto así Vinculando ¿Veis qué cosa más fácil? Y ahora esto en teoría dejaría de parpadear Cuando vincule Ya está Arreglado ¿Veis? Sincronizado totalmente Conectado al teléfono Y al audio multimedia Podemos hablar por teléfono Con manos libres Desde él Que es también otra ventaja Que a mucha gente le vendrá bien Pero Básicamente podemos reproducir música Que es para lo que lo queremos ¿No? Vamos a poner aquí un poco de música Vamos a ver aquí las canciones Sin copyright Ya sabéis que no pongo canciones con copyright No pongo tampoco buena música Porque es que luego me salta un mensajito De 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 YouTube Que me dice que Music Copyright Que me dice que Que no me admite el vídeo Porque la música tiene copyright ¿Cómo funciona? Ta 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 Tomix Puede ser Este de aquí Por ejemplo Vamos a ver si suena o no suena Pon tu dedo aquí Que chorrada acaba de saltar Si le doy al más Claro Me cambia de canción Para que os hagáis una idea Si me tengo apretado aquí Me va cambiando de canción Vuelvo a darle Y me cambia de canción Puedo subir volumen Bajar volumen O cambiar de canción Pero yo lo que quiero Es la música sin copyright Y con esto no lo saco Pues que narices Os voy a poner un vídeo De los nuestros Y ya está Que es lo mejor Y así Ni música con copyright Ni leches Y lo he hecho yo Estos no tienen copyright Ya te lo digo yo Por ejemplo El del timbre Ya veréis como suena Vai hombre Un anuncio Suena super potente 300 euros Fíjate que anuncio más chulo Ahora debería sonar Un poco de música Super alto Es bestial Voy a bajar el volumen Ahí Tiene mucha potencia Ya os digo Que estos altavoces pequeños Es que No sé si lo oís Parece que Que tienen poca potencia Pero luego lo pones Y suena super potente ¿Veis? Puedo controlar Youtube desde aquí Y seguro que Se lo vamos a poner aquí Yo tengo música Suena genial Y suena fuerte Suena fuerte Yo estaba mirando Esto Igual necesita aquí Pilas o algo Muy bien Pues nada Que comentaros Que me gusta mucho Vamos a intentar Le pone la radio Vamos a darle aquí a modo Ahí está la radio Fíjate Ahora que darle aquí Para que busque Pues Para sincronizar la radio Yo creo que le voy a poner este A ver si va a ser la antena No Porque si enchufo este Va a tirar directamente Cable AUX Pues la radio Tiene que tener esto Un truco Para que se oiga bien la radio Vamos a ver Vamos a intentar Darle a la radio Así Al modo Así Y le voy a dar este botón Lo que pasa Que como son radios digitales Pues cuesta encontrar la emisora Ahí hay Ya la encontrando Cosita Tiene que haber aquí una opción Voy a pausar Voy a buscarlo en la radio Vale ya lo tengo Para buscarlo en la radio Tenéis que mantener apretado Tenéis que mantener apretado el botón de play Entonces veis El automáticamente está buscando emisoras Va sincronizándolas Y luego ya le iremos dando Y iremos pasando de una a otra El solito Veis Tampoco era tan difícil Lo que pasa que A veces uno ni se entera De cómo funcionan estas cosas Pero para eso está El manual Y aquí en el manual Viene perfectamente Que tenemos que mantenerlo apretado Y ahora Ya lo habrá sincronizado Será cuestión De darle Vamos a ver si las encuentra Ahí está ¿Veis? Pues nada Que nos ha gustado el aparato Que tiene muchas opciones Para meterle sonido Y que si lo queréis comprar Abajo tenéis el enlace de compra Que si os gusta el vídeo Dale al like Que si soy muy pesado También dale al like Total Y que gracias por seguirnos Gracias por vernos Y hasta el siguiente vídeo Aquí en hilodechoyos.com Hasta luego